y que más queridos amigos de este canal bueno tenerlo por acá nuevamente me alegra que le hayan dado clic a este vídeo para nosotros es muy importante el apoyo que le brindas a este canal y a los otros canales que también tenemos en los cuales compartimos también muchos vídeos a diario hoy quiero traerles por acá unas ideas de repisas para niños para decorar esos cuartos las habitaciones de los niños para darle un toque diferente usar niños recién nacidos o niños un poco ya grandecitos que también les gusta que le decoren los cuartos y puede realizarlo con todos estos diseños de repisa son repisas elaboradas en madera mdf muy fáciles de hacer la puede realizar con caladora manual o caladora de banco los cortes son muy sencillos ya eso va a depender del diseño que quieras colocarle y eso va a depender del estilo de decoración o los colores que quieras colocar a la habitación de esa forma debe de ir inspirado todas estas repisas mira esta hermosa realizada en forma de unicornio también en forma de oso pero también mira estos diseños pequeños para decorar las habitaciones de los niños recuerda que también puedes hacer todos estos diseños para vender sabes si tienes un negocio y personalizados en madera puedes implementar todos estos diseños de repisas para cuartos de niños que se venden muy bien son muy sencillos muchos de ellos por su tamaño pequeño los puede realizar con madera reciclada y así de esa manera aprovechar todos esos retazos que tengas y realizar todos estos productos que la verdad que se venden de maravilla mira esta repisa en forma de avión muy fácil de hacer esta también en forma de avión las nubes también son muy tradicionales y se venden de maravilla las repisas de cuartos de niños recién nacidos también acá tenemos juguetes para niños para esta época de diciembre digamos que un juguete tradicional que ya casi no se ve pero si lo realizas sé que se va a vender muy bien porque vas a vender algo diferente algo artesanal algo único algo hecho digamos que de una forma especial ya que las artesanías muchas veces son únicas ya que un diseño igual es muy fácil de hacer aunque lo hagan muchas veces uno no se va a parecer a otro ya que siempre va a tener alguna diferencia así que espérate con todas estas ideas ya sabes deja tu like tu comentario comparte en otras redes sociales para que más personas puedan verlas e inspirarse al igual que tú no olvides suscribirte al canal dejar tu like ese comentario que a nosotros siempre nos gusta responder que hasta el final de este vídeo nos vemos en el próximo como siempre les digo que mi dios los bendiga bye bye